Son todos automáticos, ahí no existe cambio marco, la llave de este la tengo yo aquí en el bolsillo, o la tenía, por lo que era esa, yo. Esto es lo que pasa en un sitio todo, en un sitio todo, sí, yo lo tengo. Yo lo que tenía aquí era radiante. Allí ya está caído. Ahora que se pongan aquí delante, ¿no? Sí. Si os parece, ¿no? Ya, porque hay ahí, hay que estar aquí, no. No lo han descartido. El señor me ha quedado con Antonio y que el día uno van ahí a recorrer el bolsillo. ¿Van a arrancar siempre? No, no, lo lleváis. Sí, sí, el día uno lo van ahí a recorrer. El día uno lo van ahí a recorrer, el día lo voy yo a recorrer, y el día tres va a jugar. Lo que sí, mañana, ya se va para la ocasión. Tenga que la idea. ¡Vá a sacar a mi vida, te la hará! Traficar no te atrará. ¡No, no! Sí! ¡Voy a vi que un montón de demoras los días!